Muy buenas aquí Aloncomentando y estamos en Football Manager 2015 y en esta ocasión quiero hacer un vídeo diferente porque tengo que comentaros bastantes cositas y todo en un vídeo mejor hacerlo así y lo suelto todo y ya está, primero de todo daros las gracias porque aunque seamos 130 o algo así estoy viendo que lo he visionado más o menos entre 30, 40, 50, 60 en algunas ocasiones, quiere decir que prácticamente la mitad de la gente suscrita está viendo mis vídeos, quiere decir que por lo menos la gente que está suscrita a mi canal pues por lo menos le gusta lo que estoy subiendo y eso, ¿no? porque después he visto otros canales que tienen mil suscriptores o dos mil suscriptores o tres mil suscriptores y luego los visionados son de 100, de 50, ¿sabes? y eso quiere decir que por lo menos la gente que está está porque le gusta lo que estoy haciendo y en eso estoy, intento hacerlo lo mejor posible, intento ir variando un poquito dentro de lo que se puede entre el Football Manager que tampoco es que es un juego de campo abierto y que puedes hacer muchísimas cosas. También comentar que estoy preparando una nueva serie algo que yo creo que nadie ha hecho o por lo menos no se le gusta hacer a nadie en el Football Manager pero os voy a dar tiempo, os voy a dar tiempo porque no me queda otra porque tengo un examen muy importante el lunes que viene y necesito estudiar con lo cual no voy a poder subir vídeo durante un periodo de días, creo que son 4 o 5 días aproximadamente hasta el próximo martes no podré subir vídeo, la verdad que no sé, martes 16, hasta el martes 16 no voy a poder subir vídeos ¿por qué? bueno, simplemente porque esto del YouTube quita muchísimo tiempo y ya si tengo poco tiempo para subir vídeos para estudiar, para trabajar y para todo, si aún me quito más, pues oye, no doy, no doy, no doy, no doy y veo que se me está echando el tiempo encima y esto no puede ser tened en cuenta que para subir dos vídeos al día más o menos me quitan unas 6-7 horas diarias porque pensé que tengo que preparar, exportar, editar, renderizar y luego hacer las portadas todo eso lleva un tiempo y tiene una transición y piensas en cómo hablar y piensas que sea un poquito fluido hacerlo, bueno, intentar hacerlo lo más divertido posible, que todos los vídeos tengan un poquito de todo pero claro, todo eso me lleva un tiempo que ahora mismo no tengo y ese examen es excesivamente importante y espero que lo tendáis, así que lo siento si en estos días no subo vídeos pero, pero, pero enlazando, os dejo algo, algo que puede ser bastante interesante y es que estoy probando cositas, por eso estamos aquí en el Real Madrid he decidido coger el Real Madrid, ahora os comento el porqué simplemente porque tiene mucho dinero y los jugadores que tiene son fácilmente vendibles por eso he cogido el Real Madrid, pero no quiero hacer algo con el Real Madrid sino que voy a hacer algo, vamos a ir a la plantilla, vamos a ir a las inscripciones y es que voy a hacer algo totalmente diferente si pongo aquí por edad, podéis ver que Blanco, Dida, Sebastián Abreu, Emily Hesky, Joan Capdevila Walter Samuel, Lucio, Miro Razzclose, Claudio Pizarro, Alcarimbi, Luz Perea, Juan Rafael Márquez, Tim Howard, Iván Olic, Dan, Pablito Aymar, Ronaldinho Gaucho, Juan Arango, Roby King todos estos jugadores y muchos más están en mi equipo y diréis, ostras, pero ¿y esto? bien, lo que voy a hacer es un equipo, la intención es hacer un equipo con leyendas que aún están en activo así que voy a pedir vuestra ayuda tenéis que tener una cosita en cuenta y es que, como podéis ver aquí, tengo muchísimos extra comentarios esta simplemente es una partida que he abierto yo para ir probando y para ver que va saliendo y si realmente estos jugadores se pueden fichar sí, hay muchos jugadores que se pueden fichar por ejemplo, que el Madrid ficha a Ronaldinho Gaucho al borracho de turno, pues está bastante guay además que sus atributos, oye, son bastante considerables teniendo en cuenta que tiene 34 años ya ¿cuál es la idea? la idea es hacer un equipo con estos veteranos jugadores pero que tú los ves y dices, hay kunikuks o kimajos y la idea es esa, así que os tengo que pedir la ayuda de que me digáis jugadores yo voy a poner una lista en la descripción del vídeo de todos los jugadores que me he fijado hasta el momento y vosotros me podéis poner más jugadores o decir, oye, este no me gusta, este sí ficha este, o juega con un 4-4-2 poniendo a Pablito y Maren de media punta junto con Ronaldinho o no sé, lo que queráis, ¿vale? lo que queráis he hecho varios fichajes como Roby King, también está por aquí veis, aquí lo tenéis Nekoman, Berbatov, Suaro, Zarshavin, David Villa o sea, tengo muchísimos jugadores estos son los jugadores del Madrid que poco a poco voy vendiendo ves que ya me queda muy poquito de Real Madrid para vender que son los más difíciles, esto ya que están rodando es que aún no he recibido ninguna oferta por él, madre mía y, pues esa sería la idea de la serie no sé si os gusta o no, yo creo que es algo curioso y que no creo que ha hecho nadie y la idea es hacer una liga entera con estos jugadores y a ver qué sale también hay otros jugadores que aún me faltan por poner ya sabéis que falta Pirlo, Xavi del Barcelona no creo que venga Real Madrid, eso es prácticamente imposible pero bueno, oye, a lo mejor si me decís oye, pues hazlo con el Manchester City que a lo mejor se puede hacer pues yo lo pruebo, no tengo ningún tipo de problema pues eso, la idea es que os dejo los... los... los nombres en el... en la descripción y me decís este sí, este no, este sí añade este, este está en tal equipo este jugador, Diego... Diego Forlán, lo podéis fichar porque está en tal equipo bueno, todo esto me lo podéis aclarar vosotros si queréis después tenéis que tener en cuenta lo único que tenemos que pedir que hay muchos jugadores extracomunitarios yo solo, en la liga BBVA solo puedo tener un máximo de 3 aunque puedo tener más pero solo podría jugar la Champions League así que eso lo dejo para vosotros y es algo que puede estar muy, muy, muy guay yo creo que tiene que ser muy divertido y... y algo curioso y que algo que no se ha hecho hasta el momento así que os lo dejo y a partir del martes que yo tendré más tiempo prepararé todo a la serie y espero subirlo lo más rápido posible para que veáis lo... algo curioso, ¿no? algo curioso y que no... que no se ha hecho eh... o creo que no se... no lo ha hecho nadie no lo sé bien, eh... ¿qué más os tengo que comentar? ah, sí he puesto arriba donde pone Alonplay en el cartelito este grande que sale el Twitter y demás he puesto el G2A el G2A es siempre para comprar juegos baratitos y demás bueno, si queréis poneros os podéis poner y si le dais la ventaja que tiene a lo mejor os interesa también a vos como no, se me ha vuelto a cerrar el juego para variar en lo que vendría a ser bueno, mi vida diaria, ¿no? que se me cierra el juego cuando estoy grabando bien, lo que os estaba comentando es en lo del tema del G2A que si queréis lo podéis hacer si miráis como funciona a lo mejor os interesa para vosotros para vuestra página web o vuestro YouTube o lo que sea y todo esto es hacer un... bueno, juntarnos un poquito todos y conseguir esa ventaja que ofrece esta página web otra cosa y ya creo que la última sí, yo creo que ya la última arriba en la derecha en este vídeo ya lo podréis ver os sale una especie de interrogante con unas sugerencias si le dais se abrirá una ventanita con sugerencias para que podáis ver otros vídeos entonces yo que sé si le dais o lo que sea y cuando esté acabando el vídeo o al principio o al final dices ostras, pues esto me interesa más que el vídeo y tal pues lo podéis hacer es algo que estoy añadiendo ahora o que voy a empezar a añadir ahora mis vídeos o no sé si creo que en algunos vídeos anteriores ya lo he puesto es algo que está guay y creo que bueno sirve simplemente como referencia para que veáis que más vídeos sigo y que más vídeos estoy subiendo y que estoy haciendo y bueno un poquito de diferente para que veáis un poco cómo funciona mi canal y yo mismo haciendo los vídeos y yo creo que después de esta chapa ya me puedo quedar tranquilo me voy a estudiar y nada simplemente daros las gracias otra vez y todas las veces que haga falta y nos vamos a ver en la próxima así que muchas gracias a todos y adiós vamos a ver